La fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, está preocupada porque solo hay dinero para pagar los salarios del mes de junio. Es decir, que si el Ministerio de Finanzas no les traslada fondos, el MP entraría en impago de salarios a los trabajadores de la institución. El presupuesto del Ministerio Público realmente está pasando por un momento difícil en vista de que, de acuerdo a los informes que se me han presentado, únicamente tenemos salarios para pagar el mes de junio. En cuanto a la capacitación, afortunadamente el Ministerio Público cuenta con cooperantes internacionales y yo voy a hacer uso de esa cooperación internacional para robustecer la capacitación. Ya conversé con el Ministerio de Finanzas para que a la brevedad me hagan entrega de los aportes que correspondan y yo estoy convencida de que así lo van a realizar. La fiscal explica que la cartera del Tesoro no les está dando en su totalidad el presupuesto. Al Ministerio Público se le aprobó el presupuesto aproximadamente de 1.200 millones de quetzales y entonces el Ministerio de Finanzas Públicas cada mes hace un desembolso y ese desembolso le sirve al Ministerio Público para realizar todas sus actividades. Sin embargo, del mes de enero para acá no se ha hecho efectiva de manera completa la aportación, lo que implica que en este momento hay aproximadamente un adeudo de 220 millones de quetzales.